Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Entonces, una conciliación fiscal se compone de dos elementos. Una cosa que se llama el control de detalles, lean muy bien la reglamentación, y otra cosa es el reporte de conciliación fiscal. Que el reporte de conciliación fiscal son los formatos 25-16 que llevamos en el versión 3 y el 25-17 versión 2. Es para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. O sea, si declaran un 110, hace el 25-16. Y si declaran un 210, hace el 25-17. Entonces, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tienen que estudiar todas las normas, hacer un ojo con el control de detalle, que es como una relacióncita de las diferencias entre lo contable y lo fiscal, que en cualquier momento les pueden pedir que lo transmitan electrónicamente, lean muy bien todos estos artículos. Y luego, al final del año, tienen que tener elaborado, y muchos lo presentan, es si los ingresos brutos se le pasaron de 45.000 VT. El reporte de conciliación fiscal, el formato 25-16 o 25-17, eso lo presentan junto con el formulario 110 o 210, es si al cierre del año los ingresos brutos se pasaron de 45.000 VT. Ahora, esta documentación de esta conciliación fiscal, hay que tenerla guardada por el periodo que dure de firmeza la declaración. Esto lo dice el 173, vamos a leer el 173 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, 173, así. Entonces dice, conservación y exhibición de la conciliación fiscal. Dice, la conciliación fiscal deberá conservarse por el término de firmeza de la declaración de reto complementario del año y probable, a lo cual corresponda, conforme con el artículo 632. Y ponerse a exposición de la Administración Tributaria cuando ésta sí lo requiera. La conciliación fiscal tendrá pleno valor probatorio en los términos de los artículos 772 a 775 del Decreto Tributario. La Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos Sanales Nacionales, en una de las facultades otorgadas por el parágrafo del artículo 684, podrá solicitar la transmisión electrónica del control de detalle. El control de detalle es otro documento diferente al del reporte de conciliación fiscal. Listo. El director general de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos Sanales Nacionales, prescribirá los términos y condiciones para estos efectos, para cuando algún día pidan la transmisión del control de detalle, que es otra parte diferente al reporte de conciliación fiscal. Listo. 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 Listo.